Perdóname, me calenté Perdóname, te calenté Perdóname, si te rompí los calzones Perdóname Perdóname, me emborraché Perdóname, si yo te eché Perdóname, yo me puse muy loco No podía esperar Que me dieras tu amor Yo quería explotar De quererte coger Perdóname, perdóname Perdóname, si te morrí Perdóname, te rasguñé Perdóname, perdóname, yo te arrogué tu vestido Perdóname, perdóname, yo te arrogué tu vestido Perdóname, perdóname, yo te arrogué tu vestido Perdóname, yo te arrogué tu vestido Perdóname, 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 me calenté Si te rompí los calzones, si te rompí los calzones, si te arrojé tu vestido.